y dar un salto cualitativo en cuanto a calidad de un evento y son cada uno de los directivos de Abadina para quien yo pido un fuerte aplauso para cada uno de los directivos de los ocho clubes que participan que están aquí, que han hecho un gran esfuerzo Huellas del Siglo, El Millón, Los Campeones de la Meso Rafael Varias, Mauricio Valles, San Lázaro, San Carlos y Los Prados son ocho clubes que han hecho un gran esfuerzo con los cuales tenemos más de un año trabajando en este montaje pero para nosotros fue una gran satisfacción recibir una llamada del señor Alex Valles de Vinícola y de Cerveza República que de la mano de Santiago Matías al foque pues nos hizo una propuesta de trabajo de una alianza estratégica que reiteramos es histórica en el baloncesto y creo que en todos los deportes profesionales del país es una alianza que se extenderá por tres años y de un alcance reitero que no tiene precedentes en el país Excelente, es que vamos a ver diferentes vamos a ir dando unos adelantos de fechas, de juegos porque la gente, ustedes están deseosos, ¿verdad? de conocer un poquito más de todo lo que vamos a estar viendo en esta alianza Mira, ¿qué tenemos de novedad? es que en este torneo se ha cambiado el antiguo formato de dos grupos ya es un formato de todos contra todos que en una primera ronda quedan dos equipos eliminados y continuamos seis posteriormente siguen seis equipos en otra ronda y quedan cuatro seguimos en la misma modalidad y ahí entonces quedan dos equipos que van a la gran final es un novedoso sistema que ha hecho posible que desde el día uno todos los equipos tengan que poner en cancha a sus mejores hombres y a los mejores refuerzos disponibles en el país y en el extranjero Excelente Don Diego, mucha gente decía que el basketball es un deporte que la gente disfruta que el dominicano lo tiene cerca del corazón le apasiona, le gusta pero que le faltaba como brillo que le faltaba como escacha, como espectáculo Cerveza República viene a aportar a esto y ¿qué vamos a ver en esta temporada? vamos a ver más show en los uniformes en el mismo partido la gente de repente se va a convertir esto en una de las cosas favoritas de hacer de los dominicanos Mira, lo que se está trabajando bajo la coordinación de un comité organizador que encabeza el ministro de la presidencia Joel Santo y que ha asistido por un experto en deporte por un hermano como un aliado del baloncesto y de todos los deportes como el fútbol también que es Benny Mez que está aquí con nosotros para que le pido un fuerte aplauso para un comité organizador que no ha descansado un solo día en gestionar que este evento sea sin precedentes y es por esto que con el permiso del señor ministro que por razones que ustedes saben que ahora está en una rueda de prensa tratando un tema de mucho interés igual que este obviamente pero está en una rueda de prensa con el tema de Haití que está encabezando nuestro señor presidente pues nos ha autorizado a informarle a cada uno de ustedes que este año este torneo está dedicado a las personas más especiales del mundo no está dedicado a un funcionario no está dedicado a un político no está dedicado a un empresario no está dedicado a nadie en persona física sino que este año está dedicado a las personas con algún tipo de condición especial incluyendo el autismo y por eso por eso este torneo se denomina y yo quiero que ustedes tengan esto claro porque fue socializado con nuestros patrocinadores que también acogieron de muy buena forma esta sugerencia que es del comité organizador que le pido un fuerte aplauso al ministro Joel Santos quien hizo la propuesta y los ocho clubes la acogieron y este lema es este torneo encestando la inclusión nosotros queremos crear conciencia en toda la sociedad para que pues tratemos a estas personas en condición especial todas incluyendo a su familia de una manera